momentos difíciles los que se han vivido en el mundo entero a raíz de la pandemia son más de ocho meses de haberse dado como positivo los primeros casos en muhan gubei en china luego de esto nada fue igual los seres humanos tuvimos que adoptar nuevas alternativas para vivir desde usar mascarillas lavarnos las manos constantemente entre otras modalidades a pesar de todo ello hay personas que sobresalen y están dejando un legado muy profundo en la vida de quienes les conocen mientras el mundo sucumbe ante la corrupción desmedida de sus gobernantes otros con amor y entrega están haciendo cosas que sobresalen tal es el caso de un maestro de educación primaria en ciguatepeque el licenciado emilio matute quien se ha auxiliado de la tecnología y de sus conocimientos en agricultura para motivar a sus alumnos a crear huertos escolares y lograr mantener a cada uno de ellos en actividades provechosas como lo es la siembra a pesar de estos tiempos de pandemia a iniciativa propia creatividad mía logré rescatarla y logré implementar la inmigrado como el rescate de los huertos escolares yo hablé con mis autoridades educativas y me dijeron que tuviera tenía todo el apoyo de hacer lo que podía hacer me puse de acuerdo con los padres de familia y aquí podemos ver el huerto escolar del centro de educación básica julia castellanos donde debido a esta pandemia quedado solo he quedado solo con un sobrino y con mi hija que me ha venido a ayudar por debido a que yo no puedo traer alumnos no puedo traer niños se instaló a principio de año porque todos los años hacemos este huerto escolar todo este yo planifico las horas para que ellos vengan a sembrar y lleven un poquito de conocimiento de que es nuestra agricultura yo siempre he dicho si todos supiéramos aprovechar nuestra agricultura nuestro país fuera otro pero debido a que no todos le damos la importancia que debe de tener la agricultura por eso compramos nuestro maíz cuando deberíamos de nosotros producirlo entonces si ustedes pueden observar sólo estoy con un sobrino y mi hija que está ahí ayudándome a limpiar porque debido a las órdenes que hay a la pandemia no puedo traer ningún niño ni puedo traer padres de familia porque no los puedo exponer ellos lo han hecho en sus casas me han mandado fotos donde ellos han sembrado sus matitas de maíz donde han sembrado sus plantas porque se quedaron con la ilusión se quedaron con la ilusión de hacer este trabajo donde todos los años lo hemos hecho pero mi persona como maestro como director no he dejado morir el proyecto que siempre he llevado lo hago como un ejemplo a ellos que debido a la pandemia debido a esto sigo al pie de la letra con el rescate de los huertos escolares y le hago el llamado a la secretaría de educación implementemos el rescate en nuestros centros educativos de los huertos escolares que cada centro educativo tenga su propio huerto para que el niño mira la importancia de producir la importancia que tiene nuestra tierra para que el día de mañana con el transcurso de los años seamos productores debido a que nosotros sólo sabemos ir al mercado a comprarlo todo pero no lo producimos ustedes vieran cómo gozan cómo disfrutan los niños a dos horas que tienes de estar aquí de estar limpiando estar trabajando llegar sudados llegan más animados a trabajar a las aulas entonces mi llamado es rescatemos los huertos escolares rescatemos los huertos familiares y que de poquito en poquito algo vamos a hacer cambio en esta tierra y en este nuestro país entonces ese es mi llamado a la secretaría de educación miren mi huerto escolar aquí solito sembrando mi maíz aquí teniendo porque mis niños están desde casa espero el siguiente año que esto cambie a volverlos a tener y estar con ellos el recorrido no ha sido nada fácil pero la satisfacción ha sido muy grande pues a través de las redes móviles ha logrado ver muchos huertos escolares ya que han comenzado a dar fruto y como maestro se siente contento de saber que sus pupilos amarán también la agricultura y que no solamente estarán sacando honores en sus calificaciones sino que en un futuro no muy lejano harán de sus huertos escolares un estilo de vida para poder poner en práctica con sus familias ellos sólo miran las fotografías pero si le mando los trabajos por escrito la clase agropecuaria se la estoy dando por escrito cómo se cultiva el maíz cómo se cultiva el repollo ahí va todo por escrito por lo menos tengan la teoría aunque después hagan la práctica en su casa o a no debemos de dejar morir nuestros huertos escolares todos vamos por el rescate a nuestros huertos escolares para orange star tu canal estrella anabel y tejeda